sale garmo en 10 minutos, a ver si nos da tiempo a ver otra clase la siguiente que es Valkyria guau chaval, guau chaval, pfff, es una pena la Valkyria una pena, no y eso hace 6 años Harkun, de eso hace 6 años, fue cuando yo empecé a jugar imagínate, cuando yo empecé a jugar hace 6 años que si te ves mis primeros vídeos de Valkyria, los primeros iba yo con una nariz oscura y después más adelante ya me puedes ver algunos vídeos directos en Youtube cuando hacía directos en Youtube, me puedes ver con la maegua que fue cuando empecé a hacer las misiones a decir, hostia, me voy a quedar con esta, o sea, mi intención era quedarme con la maegua de equiparla vale, Valkyria Valkyria, Valkyria, Valkyria ya hemos hablado, hemos hablado del Warrior, hemos hablado de Sorcerer, Ranger, Tamer, Musa, Besser, que tal y la maegua que es la que estaba comentando, que acabo de comentar ahora y ahora la Valkyria, grande Valkyria hostia tío, o sea, tiene puntuación muy baja, eh es una clase tío, que visualmente es muy bonita, en sucesión me parece muy, muy bonita, a mí me gusta como se ven las habilidades en sucesión, pero joder no, esto es full PV, o sea, todo lo que hemos comentado y vemos es PV, super, en PVP ni idea, todo lo que opinamos y este vídeo es full PV yo quiero jugar la Valkyria, y no hay cojones de encontrar una guía no hay guía de Valkyria Awakening F que está actualizada ninguna a ver, Awakening dice que tiene mucho APM, o sea, tiene mucha botonera en Awakening yo lo estoy usando en Awakening, bueno a ver, no me parece demasiado difícil y que y que su daño en área que al estar limitado solo es viable en algunos lugares vale, en sucesión tiene buenas habilidades de tamaño de área en efecto, pero carecen de daño, además de tener poca o ninguna precisión base y un movimiento terrible lo que sencillamente hace que sucesión sea inútil para empezar a jugar con ella en general, desafortunadamente es muy mala elección para PV tanto en despertar como en sucesión es mejor cambiar a otra clase joder, no sabía yo que tenía tan poca puntuación en la clase joder, que pena mira que está chula dice que eso, que tiene mucha botonera pero no tanto como en la nova pero bueno, que está jodida y que, a ver, la sucesión de la Valkyria tiene tiene poca movilidad para salir o sea, de las áreas que le pueden matar de un golpe puede ser su DPS es decepcionante jajaja para zonas medias y altas joder, que le pasa a esta clase en sucesión joder, que le pasa a esta clase en sucesión Giffin y Tungra son realmente buenos y ya está ahí que bueno que generalmente no es mala en Awakening en Awakening está bastante sí, equilibrada en el que está como alguna que hemos visto atrás hostia, pero a ver, Awakening sí me parece buena yo creo que sí es buena bastante buena tiene el truco que ahora os enseñaré siempre que ve una clase así con algún tip raro que yo me acuerdo os enseñaré que la nerfearon, por cierto pero en sucesión, tío tan mal está en sucesión pobre Valkyria, tío tan mal está ahí ya tengo aquí una esta está, vale tan mal está o sea, claro comparamos con otras clases, claro comparamos con otras clases que a lo mejor con la Valkyria tienes que hacer mucho más más golpes más acciones que con otra clase ha sido la mitad y es que encima le nerfearon la Moto Valky joder, pues es bonita a mí me gusta la apariencia que tiene en sucesión las habilidades están muy chulas, tío pero hostia pero es que un 3 el inicio del juego y aquí han hablado todos mal de la sucesión muchos botones pocas áreas para lo que hace teniendo todas las posibilidades que hay por ahí de clases Michigan y F-game más de lo mismo no tiene daño no sé y ya está y luego la Walkyria pues o sea, es como la Ranger ¿no? que bueno, la Ranger al inicio del juego sí que es buena pero luego vale, pues esta clase tiene tiene lo del espacio clic derecho que hace esto esta clase se usa para ir matando de esta manera lo que pasa es que la nerfearon vale, antiguamente esto era infinito prácticamente no paraba y ahora veis que ahora se para antes no paraba nunca de ir a tope con clic derecho del ratón más espacio quedándolo pulsado no haces nada más lo puede soltar en el espacio y hace otras habilidades o pusa su WF WC derecho y ya está pero es que además del nerfeo que tiene hostia nerfearon esta habilidad que era vamos la Motobank que era mítico tío para grindear en zonas estas donde matabas así de un golpe ¿ves? que era o no se nota bastante pero bueno que así no se grindea lógicamente esto tiene su combo sus cosas y toda la historia que no es que sea mala pero hostia en Awakening me parece buena a mi yo por lo que veo el problema es en sucesión tío o sea me sorprende un montón en sucesión lo lo nerfeada que está joder vale vamos a Garmoto una pena eh o sea esta clase solamente destaca en pvp ¿no? donde más destaca es en pvp es lo único porque en pvp uy tengo aquí una emisión porque en pvp es fero total en pvp como que vamos a no ser que te guste mucho 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 pero ten en cuenta que si la usas sucesión y en pvp f ahora que te gusta usarla en pvp o sea pvp bueno pues ten en cuenta que mejor vas a tener buenos resultados en pvp pero en pvp total joder chaval conmigo Gracias.